Ha llegado el maestro, de él salió huerto Sanidad traerá por este lugar Y hoy libre seré amor Déjate arropar por el manto de Jesús Pasando por este lugar está Déjate volver por el manto de Jesús Al tocar el borde del manto del rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy, aquí estoy Y libre soy Ha llegado el maestro, de él salió huerto Sanidad traerá por este lugar Y hoy libre seré amor Déjate arropar por el manto de Jesús Y al tocar el borde del manto del rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy Y hoy libre soy Y hoy libre soy Y al tocar el borde del manto del rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sanidad traerá por el manto del rey Y hoy libre soy En ti libre soy En ti hay liberación, restauración, sanidad El cojo saltará, el mudo hablará Porque quien lleva el manto ya está en este lugar Depresión ya no habrá, cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo ya está en este lugar Depresión ya no habrá, cadenas se romperán Depresión ya no habrá, cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo ya está en este lugar El cojo saltará, el mudo hablará Porque quien lleva el manto ya está en este lugar Depresión ya no habrá, cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo ya está en este lugar Porque el Espíritu Santo sanará y libertará Y al tocar el manto del rey Y al tocar el borde del manto del rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sanidad, salvación y libertad Y al tocar el manto del rey Hay sanidad, salvación y libertad 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 Sanidad, salvación y libertad